Dentro de las acciones voluntarias puede haber de dos tipos, si quieres. Suele llamarse actividades con fines de lucro y actividades sin fines de lucro. Es una división que no es muy correcta. ¿Por qué? ¿Qué es el lucro? El lucro puede ser... Entiendo por qué se hace esa diferencia. Actividades con fines de lucro es con fines de lucro material, para ganar dinero. Actividades sin fines de lucro no lo serían. Pero uno cuando hace una actividad sin fines de lucro también la hace para ganar algo. Y esto es la satisfacción de saber de que está ayudando a los demás. Es un beneficio, es una utilidad también. Es decir que ambas cosas uno está tratando de obtener algo, solo que en un aspecto es material, en el otro no lo es. Pero también lo hace porque a uno le brinda una satisfacción personal, digamos, el poder ayudar a los demás. O incluso uno podría interpretarlo también que lo hace en cierta forma de un tácito intercambio. En el sentido de decir, bueno, hoy yo ayudo a los demás, el día de mañana si yo necesito puede ser que ellos me ayuden a mí. También existe esto en el tipo de relaciones personales y humanas, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia entre el bien que se hace para otros de forma voluntaria y el bien que se hace para otros de forma forzada? Bueno, muchas veces en el bien que se hace para... Sí, por supuesto, yo creo que hace toda la diferencia. Porque el bien que haces a otros en forma forzada no entra en tu activo, digamos. No entra en tu currículum para ponerlo de alguna forma. No puedes presentarlo si quieres llamarlo así como una buena obra. Ahora, les voy a ponerte un ejemplo gráfico de esto. Suponte que yo muero y llego a la Puerta del Ciero. Y ahí me lo encuentro a San Pedro. San Pedro me va a decir, bueno, aquí para ingresar aquí, se va a fijar en la lista, va a decir, para ingresar aquí, yo le voy a hacer unas preguntas. Y me va a preguntar, ¿usted qué hizo por los demás? Y yo, bueno, me voy a poner muy nervioso, voy a empezar a decir, bueno, tuve tantas conferencias que no tenía tiempo, en fin. Y de pronto se me ocurre para salir del paso decir, bueno, yo, ¿sabe lo que pasa? Yo pagué impuestos y con los impuestos se hicieron obras para los pobres y para los necesitados. San Pedro me va a mirar y me va a decir, pero para entrar aquí lo que hace falta es lo que usted hizo voluntariamente con su tiempo, con su esfuerzo y con su dinero. Así que, por favor, espere ahí un momento al costado, vamos a ver qué hacemos con usted. Pero hay gente que paga impuestos voluntariamente. Bueno, no serían impuestos ya en ese caso. ¿Cómo voluntariamente? El impuesto es, como la palabra lo dice, impuesto. Es coactivo. Lo que es voluntario, en todo caso, es una donación, un regalo. Eso es voluntario, pero no un impuesto. El impuesto es obligatorio. Hay que, y haz la prueba de no pagarlo y si el Estado más o menos funcionará, vas preso en última instancia. Así que no tiene voluntariedad. Lo voluntario es aquello que tú pones tu dinero, la mano en tu billetera y sacas y das y pones porque eso es lo que quieres. Pero fíjate lo interesante de esto, que además esa voluntariedad o esa obligatoriedad, tampoco le sirve al funcionario. Porque siguiendo con este ejemplo que te mencioné, suponte ahora que muere el funcionario que dirige los hospitales. Y cuando llega San Pedro le hace el mismo pregunta, ¿usted qué hizo por los demás? Y dice, bueno, yo hice muchas cosas. Usted sabe la cantidad de enfermos que curamos en los hospitales. Y San Pedro le va a decir, pero eso usted lo hizo con el dinero de los contribuyentes. Que fueron, le sacaron, tomaron ese dinero a los contribuyentes e hicieron eso. Lo que yo le pregunto para entrar aquí es, ¿qué hizo usted con su tiempo, con su dinero y con su esfuerzo? Y él dice, tampoco va a poder entrar. Entonces le va a decir, vaya, ahí espere, vamos a ver qué hacemos con usted. Ya hay uno esperando allí. Vaya y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Es decir que la falta de voluntariedad, entonces no le da a ningún tipo de ayuda. Es un sustento moral que solamente lo puede tener en caso de ser voluntario. Puesto así, es fácil de entender. Pero entonces, ¿por qué es que otras opciones como el socialismo se llevan las palmas de la benevolencia, la caridad, la solidaridad? Que es una palabra muy de moda. Bueno, sí, es la verdad, porque a todos nos interesa eso. Y porque, bueno, para ponerlo así, son palabras que suenen bien políticamente. También uno, para ser un poquito más artero respecto a nosotros mismos, puede ser que exista también en nosotros esa intención de que, bueno, de que se ayude a los demás con el dinero de nosotros, pero no el propio. Porque muchos tenemos esa vocación de pronto de favorecer el gasto público y del gobierno, pero no ser tan eficientes, digamos, en el momento que hay que pagar los impuestos. Es decir, nos gusta el gasto, no nos gustan los impuestos. Es como diciendo, bueno, me gusta esto, pero que lo paguen los demás. Y eso creo que no es coherente, ¿no es cierto?, con una posición que quiere que el Estado haga cosas. Si todos quisiéramos tanto que el Estado haga tantas cosas, todos tendríamos que salir y voluntariamente ir a pagar impuestos de más, incluso. Porque ya que creo que el Estado hace tantas buenas cosas, ¿por qué no pongo más de lo que me piden? Sin embargo, no veo que la gente haga eso.